Yo considero que sí, porque estás actuando en el marco de una gran estrategia del gobierno, que es el plan control territorial que se está implementando dentro de ese, en el marco de esa estrategia está también el régimen de excepción. Y ese régimen de excepción te genera ciertas condiciones como resultado de las capturas y toda la cuestión que tienen que ser adecuadas, tiene que haber una normativa adecuada para poder procesar esa cantidad de casos, por ejemplo 72 mil detenidos, entonces tienes que darle una respuesta jurídica a ese régimen, una robustez, un respaldo legal para poder procesar, para que la fiscalía y la policía, que es la encargada de la investigación, la fiscalía que lo dirige, tenga las herramientas y garantizar un debido proceso a las personas detenidas. Entonces, estas reformas, tanto el decreto que es transitorio como las reformas a la ley del crimen organizado, vienen a darles a robustez legal que, a mi juicio, pues creo que son las primeras reformas de varias más que se pueden dar en el marco de la estructuración como tal del régimen de excepción, porque sabemos que no es una política permanente, por eso se va prorrogando cada mes. Entonces, cuando el gobierno tenga definido que se va a ir saliendo del régimen de excepción, en ese momento tiene que haber una adecuación, a mi juicio, normativa, para no violentar derechos y para que se llegue a un feliz término, cumpliendo con las estrategias trazadas por el plan control territorial como tal. ¿Es necesario que continúe el régimen de excepción ahora que estas medidas se están implementando? Yo creo que lo que pasa es que las medidas son complementarias. No podemos ver estas reformas aisladas del régimen de excepción, son parte de un todo, por decirlo así. Entonces, es necesario que continúen siempre y cuando la estrategia que está implementando el gobierno y el gabinete de seguridad esté encaminada a ello, porque eso le da el respaldo jurídico a las acciones tomadas. Entonces, mientras estratégicamente se considere necesario seguir esa línea de capturas, y lo podemos ver, están desmantelando algunos campamentos de pandilleros, existen capturas de gente que no parece pandillero, no más ver, pero cuando ya ve bien o las investigadas tienen tatuajes, o sea, pertenecen a las estructuras criminales. Entonces, el problema de las pandillas es un problema complejo. Por tanto, las soluciones también van a ser complejas. Pasan por una estrategia de control territorial, pero también pasa por complejizar el sistema normativo para responder a ese problema. Me gustaría conocer su opinión. ¿Hacia dónde van encaminados los partidos políticos? Siendo fórmulas que han decidido no ceder a sus candidatos. Arena ya dijo que se pueden unir a ellos, pero ellos no se unen a nadie. Nuestro Tiempo dice que tienen la mejor fórmula y, por ende, no se unen a nadie. Y ayer Manuel Flores dijo que su fórmula es imposible de cederse tampoco. Pues el fin de los partidos políticos, y para eso nacen, es para ostentar el poder, para llegar al poder. Sin embargo, hay que ver la realidad. La oposición en el país no tiene elementos y no tiene el respaldo popular para poder llegar siquiera a pensarse en alguna segunda vuelta o algo. Entonces, hay que ver la estrategia que cada partido sigue. Cuando los partidos nacen, nacen para llegar al poder. Y yo no creo que haya ningún candidato que se meta al ruedo político si no es para ganar. Ahora, hay que ver también si sirves para estorbar en algún momento. Si sirves para llegar a una palestra y comenzar a denunciar cosas, porque desde el momento que eres candidato, comienzas a ser vocero de grandes temas. Entonces, hay que ver cuál es la estrategia que buscan las diferentes fórmulas presidenciales y hay que ver también cómo pueden ceder los espacios en su objetivo por llegar al poder. Porque puede ser que estén presentando fórmulas presidenciales, pero el objetivo sea diputaciones, por ejemplo, o pueden ser alcaldías. O sea, hay que ver de forma integral las encuestas sumándolas todas. Por ejemplo, si hubiese una candidatura única, tampoco llegan a ser significativas en las encuestas, aunque fueran en una sola candidatura. Entonces, hay que ver cómo se han propuesto enfrentar las elecciones los diferentes partidos. Es una cuestión ya que ellos la van a valorar, pero si ellos están diciendo que no van a ser ninguna candidatura, entonces una coalición no es posible si no se des ciertas partes. Es parte de llegar a algún consenso, pero si ellos no tienen ese consenso mínimo, pues no lo van a hacer.